Hola, buenas tardes a todos. Soy Andrea Aldana de Tardeando con Andre. Bienvenidos a Spanglish World y Head Networks en Singo TV canales 250 y 251. Recuerden descargar las aplicaciones, recuerden descargar Singo TV en sus respectivas tiendas iOS y Android. Mientras descargan, asegúrate de dejarnos un comentario y darnos like. La aplicación es gratuita. Singo TV también está disponible en Google Chromecast, Amazon Fire y Fire TV Sticks. Roku y Roku Sticks. Y en todos los televisores inteligentes de 2016 en adelante. Hola, Pau. Súper bienvenida. Qué felicidad tenerte aquí. Un abrazote, Andre. Gracias por tenerme aquí en tu espacio. Ay, súper bienvenida. De verdad, estamos dichosos de tenerte en un día como hoy. Porque bueno, hoy es un día muy especial para muchos en el mundo, ¿no? Claro que sí, sí, claro que sí. Un hermoso tiempo para reflexionar y para seguir creciendo. Claro que sí. Pau, y nuestro programa se llama Agentes de Transformación. Y tú eres una mujer experta en transformar, en transformar vidas, en transformar tu vida. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Bueno, yo soy mexicana que a los 19 años decidió casarse y me vine a los Estados Unidos porque mi esposo es de aquí. Tenemos tres hijos. Tengo un título en ciencias, así que ahorita por el momento doy clases de ciencias en una preparatoria y al mismo tiempo trato de superarme y de ayudar a mis clientes con coaching. Wow, eres coach. Sí. ¿Cómo iniciaste tu proceso de transformación para certificarte como coach, para elegir este como propósito de vida? Bueno, todo eso empezó cuando yo estaba en un, como en un entrenamiento, por así decirlo, pero no porque quería ser coach. Estaba en un entrenamiento de superación personal y esto pasó durante la pandemia que sentí tanto amor, sentí tanto agradecimiento, sentí tanta comprensión hacia este mentor que estaba guiando la conferencia que yo dije wow, yo quiero hacer eso. Yo quiero aprender a hacer lo que él está haciendo porque sentí una sanación inmensa que dije es lo que yo quiero hacer. Quiero, quiero pasar lo que él me dio dárselo a otra gente que estaba en el mismo lugar que yo estaba antes. Wow, qué bonito. Y nos puedes contar de qué lugar a qué lugar pasaste? Cómo fue esa transformación? Sí, claro. Mira, como inmigrante, cuando uno viene a otro país, adoptas una psicología diferente porque te estás protegiendo, te estás protegiendo de qué tal si no te aceptan porque eres de, eres mexicana y están sacando a los inmigrantes. Era lo que escuchaba yo en las noticias. Entonces era como que wow, no estoy en un país donde no es mi país, no quieren a los mexicanos y yo aquí tratando de, 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 de crecer. Yo era muy callada porque pues tenemos acento. Cuando aprendes otro idioma, viene con el acento. Entonces ese era otro de mis motivos que ni yo me aceptaba por estar en un país con una nacionalidad diferente, con un acento. Entonces durante este proceso de superación personal, aprendí a conocerme y aceptarme. Y desde ese momento fue donde empezó mi transformación para mejorar mi matrimonio, para mejorar como mamá, como hija, como mujer. Guau, o sea que empezaste tu proceso de transformación ya casada. Sí, sí. Qué bonito es esto porque muchas veces pensamos que, que la transformación es un proceso que se da probablemente en la adolescencia, en la juventud temprana. Y muchos de nosotros pensamos que, que ya no hay chance, ¿no? Que, que, que después de casarte, tener hijos, tu carácter está formado, tu personalidad, el típico yo soy así, esto es lo que hay. Entonces, qué bonito poder, poder contarle a las personas que nos están viendo que efectivamente siempre hay un lugar, hay un espacio para transformarte, ¿no? Que, 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 que siempre puedes intentarlo. Exacto, que si nacimos con ciertos regalos, ciertos talentos, pero podemos desarrollarlos aún más y podemos adoptar nuevos talentos, podemos adoptar nuevas habilidades. Que somos un potencial inmenso que tenemos que aprender a creer en nosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y cuéntanos, ¿cómo se transformó tu matrimonio? ¡Oh! Debería de traer a mi esposo. ¿Él nos puede dar fe? ¡Oh! Sí, 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 porque yo creo que cuando nos casamos yo tenía demasiadas reglas. Las cosas tenían que ser de cierta manera para yo poder expresar mi amor, para yo poder disfrutar el momento, ¿no? Y creo que todo era como en base al miedo, en base, en base, tenía yo el miedo de no, de no cumplir mis metas. ¡Claro! Iba en nuestra relación como pareja. Yo recargaba mucho nuestro futuro en él, lo hacía, en mi mente él era el responsable de mi felicidad. ¡Wow! Sí, en mi psicología, él era el que debía de sacar la familia adelante económicamente y en todos los sentidos. Entonces, imagínate el crecimiento, el descubrir que uno es responsable de su propia felicidad, no nuestro esposo. Guau, eso es un mensaje muy especial que le estás dando a las mujeres que nos están oyendo hoy, ¿no? Porque de repente cuando los esposos tienen probablemente liderazgo económico y profesional en casa, pues las mujeres descargan no solamente esa responsabilidad financiera, ni digamos que esa responsabilidad de futuro, sino también esa responsabilidad emocional, ¿no? También eres responsable que yo sea feliz. ¿Qué pensamientos rondaban en tu mente? ¿Cuáles son esos pensamientos tóxicos que tú le dices a una mujer? Mira, si llegan, dices, ¡adiós! El decir, es tu culpa. No, no es culpa de él, porque yo lo elegí como esposo. Los pensamientos de decir, bueno, no es justo porque yo hago esto y él no está haciendo su parte. Porque no es una relación de intercambio. Cuando yo entendí que yo lo elegí a él por amor, porque yo me enamoré de él, y para seguir con este matrimonio en buen término, todos los días, es decir, yo elijo amarte a ti. Por cómo eres. Por cómo eres. Esa frase tiene un sentido absolutamente profundo, ¿no? Yo les digo a muchas mujeres, cásate con el hombre al quien quieres que se parezca a tu hijo. Y eso para mí es súper especial, porque siento que muchas mujeres, aunque nos casamos por amor, también nos casamos con el sesgo de te tienes que casar con la posición social del hombre. Te tienes que casar con su estabilidad financiera. Te tienes que casar con su rol profesional. Incluso en muchos casos, si es un sesgo también latino, te tienes que casar con su nacionalidad, ¿no? Entonces, es súper difícil cuando te casas pensando que efectivamente es ese intercambio, ¿no? Que es casarse con esa esencia, que es casarte realmente con él y no con esas otras áreas de su vida, que en teoría, en el imaginario popular, marcan la pauta para que un hombre sea un hombre atractivo, ¿no? Sí, claro, claro. Y el problema yo creo que yo veo en nuestros matrimonios, como el mío, que pensamos que es un intercambio. Tú haces esto, entonces yo hago lo otro. Tú haces esto, entonces si tú lo haces, entonces yo te voy a demostrar mi cariño. Pero si no, no porque no es justo. Y a veces la mujer vive en ese rol de víctima. Yo lavo, yo plancho, yo cocino, mira, hasta trabajo y llego y sigo trabajando, pero mira, él nada más trabaja y no hace nada. Entonces vivimos a veces comparando en lugar de decir, oh, wow, somos un equipo. Claro, no somos una guerra de poderes, somos un complemento de habilidades. Es una de mis frases favoritas, me la regaló Clau Castellanos. Clau, si nos estás viendo un beso gigante, porque es sabiduría pura, ¿no? Cuando sueltas el intercambio, entonces también sueltas esa guerra de poderes, esa necesidad de sentirte reconocido, esa necesidad de intercambiar atención por reconocimiento y obviamente también se olvida el patrón de víctima, ¿no? Claro, claro, claro. El llegar a un nivel de conciencia de decir, no es para mí, es para ti. ¿Cómo te puedo servir? Entonces ya ahí entra una relación entre pareja o profesional diferente. Por decir, yo en el salón de clases, al principio, como maestra, todo está relacionado en cómo yo me preparaba. Y si los niños no hacían caso, entonces yo me enojaba. Y yo decía, bueno, me están faltando al respeto, yo estoy aquí enseñándoles porque este es mi trabajo, para eso me pagan. Pero durante este crecimiento de superación personal, me di cuenta que yo en el salón de clases yo estoy, pero ellos son lo que importa. Que ellos se sientan seguros, que ellos se sientan amados. Porque puede que uno esté lidiando con mamá y papá, puede que se separen. Otro que tuvo que trabajar toda la noche y está cansado. Otro que lo sacaron de casa y lo pusieron en adopción, por así decirlo. Pasa. Entonces, como maestra, yo ya digo, oh, wow. Yo no estoy en el salón de clases para yo enseñar ciencias. Primero que nada, yo estoy ahí para hacerlos, que se sientan seguros, que se sientan protegidos, que sientan un amor. ¿Un lugar seguro? Sí, un lugar seguro. Y ya después, ok, el que esté listo para aprender ciencias, yo ahí estoy. Porque no todos están listos para aprender lo que yo tengo que enseñar en base a ciencias, ¿no? Entonces, digo, en mi casa trato de aplicarlo igual. Digo, ok, el reconocimiento no es para mí. Digo, yo estoy aquí para servir. Guau, qué bonito, porque cuando hablas del servicio y cuando te expresas así de tus alumnos, bueno, todos quisiéramos que tú fueras la profesora de nuestro... Porque qué bonito es que no seas esa batalla en la vida de las personas que te rodean, sino que seas ese lugar seguro, ¿no? Y que más que entregarle al mundo y a las personas que te rodean, ese lugar seguro a tu lado, ¿no? Que sepan que estás ahí para ellos, que estás ahí para servirles. Es realmente muy, muy especial. Gracias. Y bueno, cuando hablas de liderazgo como servicio, ¿en quién te inspiras? En Dios, primero que nada. Yo estoy aquí, gloria a Dios, en todo lo que yo hago. Trato de siempre dar gracias a Dios y le pido sabiduría. Entonces, antes de que yo entrara en mi etapa de superación personal, yo rezaba. Adre, yo decía, Señor, prepárame, permíteme crecer en todos los sentidos, porque yo me sentía culpable de querer más. Entonces, yo sé que hay algo más y yo sé que debo de estar agradecida con lo que tengo y lo estoy, pero no lo sentí al 100%. Entonces, yo decía, Señor, por favor, ayúdame a crecer. Si hay algo más para mí, permíteme seguir creciendo en todos los sentidos. Úsame como tu instrumento. Y aparecieron comerciales de cursos de superación personal. Y, oh, tomé el primero, tomé el segundo. Y así, poco a poco, mentores me han guiado. Entonces, primero que nada, gloria a Dios, ¿no? Y ya de ahí los mentores que él me ha mandado en mi camino y las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, por decir, tú has sido una de ellas que me ha inspirado últimamente, que digo, wow, yo trato de aprender de cada uno de mis invitados. Entonces, la lista es inmensa, pero tú estás ahí. ¡Ay, divina! Muchas gracias. ¡Qué generosa eres! Bueno, Pau, cuando pones a Dios y hablas de liderazgo, yo pienso un montón en el liderazgo de Jesús. Y hoy es viernes de Semana Santa, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente el liderazgo de Jesús es el liderazgo como servicio, ¿no? Sí. Él vino a desafiar todos los patrones de liderazgo que habían en esa época, el imperio romano, que el líder era aquel al que todos le servían, ¿no? Y él vino literal como el primer revolucionario a decir, no, es que liderar es justamente servir, ¿no? Es justamente qué puedo hacer por ti y cómo puedo hacer esto por ti. Entonces, ¿qué frutos te ha dado ese liderazgo como servicio en tu rol con los niños? ¿Has notado cambios? Oh, claro, claro. El que te estaba comentando hace rato, el saber que yo soy un instrumento, que si yo me siento, empiezo a sentir, me siento que me están faltando al respeto, yo digo, ok, algo está, algo está mal, porque yo estoy aquí para servir. Entonces, uno, he aprendido a conocerme, he aprendido a saber qué es lo que me está sacando de mi zona de confort, lo que me está sacando de mi estado emocional. El decir, ok, esto no está bien, porque siento que me están faltando al respeto. ¿Esto lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por ellos? Y es cuando digo, ok, ok, es para ellos. Entonces, ya regreso a mi estado emocional como líder, ¿no? Entonces, todos estos entrenamientos a mí me han ayudado mucho a conocerme a mí y a aceptarme. Entonces, ¿cómo es lo que me está sacando de mi estado emocional? Cuando uno está, pero tienes el vaso lleno, entonces puedes compartir con los demás. Y sí, sí, entonces el saber decir, ok, ahorita no lo hice bien, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué me sentí de esa manera? Entonces, analizar y volver a ese estado emocional que uno quiere para guiar a los demás. Guau, acabas de decir una frase súper valiosa, llena de sabiduría que quiero remarcar con nuestra audiencia. Y es que cuando recuerdo que se trata de ellos y que esto es para ellos, vuelvo a mi estado emocional como líder, ¿no? O sea, es increíble el poder que tiene esa frase porque si tú recuerdas que el liderazgo es justamente para los demás, pues es prácticamente recuperar la autoridad, ¿no? Y la recuperas primero aquí y aquí. Dices, si es para ellos, si se trata de ellos, pues yo vuelvo aquí. No se trata de mí, no se trata de mi expectativa, no se trata de mi satisfacción, sino se trata de servirle a ellos. Entonces, qué bonito, porque no solamente en el trabajo, sino también en casa, yo creo que nos toca practicarle un montón, ¿no? Claro, claro que sí. Como mamás, antes de mi transformación, yo tenía mucho miedo. Entonces, yo el liderazgo que practicaba yo en casa era el miedo. Por decir, si mi hijo me decía que él quería ser un youtuber, por así decirlo, ¿no? Y si eso era algo que a mí decía, no, eso no va con nuestros, con nuestro estatus, por así decirlo, ¿no? Entonces ya como que yo me enojaba, no me enojaba, pero como que no le, el amor no fluía. Entonces, a veces cuando el miedo gana, no tenemos la oportunidad de practicar ese liderazgo, liderazgo con amor. Claro, ¡guau! Pau, cuéntanos un ejemplo de transformación que haya venido de los niños. ¿Qué es eso que los niños te han enseñado en todo este camino de transformación? Porque son los más sabios de todos. Sí, la verdad que sí. El dejarlos expresar, el si te están contando algo, entonces el darles la atención, esos cinco, diez minutos que requieren, aunque me dé miedo, el mostrarles, el decir, oh, guau, qué gozo que me estás confiando lo que me estás diciendo. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los crecimientos más grandes, el de que no me gane el miedo a reaccionar, sino a darles la atención y crear una conexión. Porque el miedo por lo regular ponía una barrera. Entonces, ahora ya removí esa barrera y estoy aprendiendo a conectar más. Guau, me parece que es, es un tema súper profundo, ¿no? Porque el miedo pone barreras y tú dices, ¿miedo? No, yo no tengo miedo. Pero automáticamente cambias el sentido de la conversación, distraes al niño, sacas una excusa y dices, no, yo no tengo miedo. Pero realmente la reacción en automático está camuflada, está camuflando el miedo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que opera en el cerebro de los adultos que nos cuesta tanto trabajo dedicar esos diez minutos? Creo, creo que vivimos una vida muy ocupada y debemos de educarnos como padres o como educadores a bloquear lo que está alrededor y decir, ok, te doy, aquí estoy presente para ti estos cinco, diez minutos, cuéntame. Claro. Y es, es una inversión. Es como yo lo digo, esto es una inversión que es necesaria para poder crear esa conexión, para poder crear esa relación. Guau. ¿Tú crees que si en edad temprana creamos esas conexiones, eso puede influir en una adolescencia menos compleja? Oh, claro que sí, 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 claro que sí. Hay un doctor, un psiquiatra, Dr. Amen, a mí me encanta aprender de él porque nos enseña la salud mental y cómo trabaja el cerebro. Y dice que si uno pasa diez, veinte minutos con nuestros hijos, uno en uno, le das esa calidad de tiempo, dice, en la edad adulta, tú les vas a poder guiar por quien voten en un futuro. Entonces, dice, es, es súper importante esa calidad de tiempo y no tiene que ser una hora, él dice diez, veinte minutos y yo digo que es cuando nosotros en verdad empezamos a, a crear esa relación de decir, me importas, tú eres importante para mí. Guau, diez, veinte minutos, ¿al día? Al día, sí, al día. Puede ser leer un libro, lo que, tiene que ser lo que ellos elijan. Lo que ellos quieran. Además, ¿sabes? Mientras lo dices, yo pienso en la expectativa que generalmente tenemos como papás. Y a mí me pasaba mucho con mi hija mayor, ya con el segundo lo aprendí, pero con mi hija mayor yo intentaba hacerle los planes más divertidos del mundo. Lo que veía en redes sociales que hacían las mamás más top, ¿no? Entonces, vamos a este parque, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y, y me daba cuenta que la expectativa que mi hija tenía de esa dedicación de tiempo era mucho más pequeña. Era, ella no esperaba que la llevara al parque, ella esperaba que jugáramos plastilina juntas, ¿sabes? Ella esperaba que cantáramos esa canción juntas. Tú sabes, los papás también estamos tan presionados intentando ser ese papá o esa mamá top que se nos olvida justamente lo que acabas de decirnos. La actividad no es esa que está de moda, no es esa que todos los papás postran en Instagram. Es esa que tu hijo quiere hacer. Guau, gracias, Pau, porque a toda la audiencia que nos están viendo probablemente es mucho más barato de lo que te imaginas. Sí, es mucho. En todos los decísimos dedicarle tiempo a tu hijo. Así es, es, es la experiencia que les damos. Yo escuchaba a un, a una persona ya importante que da conferencias en español y él decía que ahora en su edad adulta come el pan con mermelada y le dicen, ¿no has comido pan con mermelada? Que le decía a sus amigos creciendo, oh, sí, sí lo comemos. Pero para ellos, dice, no era, no era algo grande, dice, pero para mí es algo grande porque mi mamá decía, vamos a comer pan con mermelada. Ay, qué emoción. La mamá daba la experiencia, dice, no teníamos mucho dinero, dice, pero el pan con mermelada significa tanto para mí. Y era porque la mamá le daba la experiencia. Entonces, así nosotras, nos dices, no cuesta, no cuesta nada el, el dar esa experiencia. Es lo que ya tenemos en casa, pero es el, hey, ¿quieres hacer esto? ¿Quieren unas quesadillas? ¿Qué es lo que comen en Colombia, André? Arepitas, empanaditas. Entonces, hacerlo, pero con, con mucha emoción, porque vamos a pasar el tiempo juntas. Guau, qué bonito. Sí, yo creo que, que definitivamente es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Mira, yo ahorita, ahorita me sale un poquito más caro, es un café, pero porque mi hijo ya tiene 18 años. Entonces, cuando dice, mamá, vamos por un café, digo, vamos, vamos por un café. Es la experiencia que me siento, me da el, su tiempo, platicamos, ya sean unos 10, 15 minutos, lo que sea, pero ahorita yo estoy atesorando esos momentos porque ya tiene 18. Y todavía, lo siento mío, pero yo sé que va a llegar un tiempo donde va a tener que él independizarse, ¿verdad? A lo mejor encuentra, primero Dios, la mujer de su vida y va a crear su propia familia. Entonces, ahorita, te digo, él dice, mamá, vamos por un café, vamos por un café. Ahorita me cuesta un café. Sí, 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 que dice, tenemos que esperar a la hermana que salga de baile. Digo, ok, vamos por un café, pero ahorita, ahorita cuesta, pero porque él ya tiene 18 años y, y se da el tiempo, pues, pero hay que atesorar esos momentos hermosos porque no se sabe. Pero imagínate, vas ganando si a los 18 te dice que vayan por un café, ¿no? Porque hay muchos adolescentes que en esta edad ya no hablan con sus padres. Ya hablan necesariamente en los espacios que están obligados a compartir, pero no necesariamente buscan los espacios. Entonces, eres una afortunada y yo creo que eso también. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Pero eso también lo cultivas, ¿no? Eso también lo cosechas. Me imagino que así es intencional en el trabajo que has hecho educándolos. Sí, a mi gente hermosa que está aquí, la oración y el entrenamiento nunca para. Sigan orando, sigan preparándose, porque las estaciones de la vida van cambiando y hay que aprender a vivirlas al máximo. Entonces, es con la oración y el entrenamiento donde he podido llegar a donde estoy ahorita. Guau, hay muchos padres que nos pueden ver y dicen, bueno, pero yo no soy coach, no me interesa certificarme ni entrenarme mucho. ¿Qué herramientas pueden tener ellos de entrada? ¿Qué puedan utilizar en su maternidad y en su paternidad? Nuestra psicología, la raíz de nuestra psicología está basada en qué es lo que pensamos de nosotros mismos, qué es lo que pensamos de otras personas y qué es lo que pensamos del mundo. Entonces, si empezamos con nosotros, que somos buenos padres, aunque la culpabilidad llegue todos los días, el decir elijo ser una buena madre, soy una buena esposa, el elegir, el ver nuestras cualidades, el entendernos y aceptarnos es parte de nuestra psicología, porque es la relación que vivimos todos los días. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el día, tenemos nuestro propio diálogo. Entonces, qué bonito tener una buena relación con nosotros mismos. El decir, guau, Pau, bien hecho, sacaste la basura, qué bueno, te felicito. El decir, guau, llegué a tiempo a recoger a mis hijos, guau, pude lavar los trastes. Son cosas chiquititas, no tienen que ser cosas enormes o un doctorado, una maestría, no, 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 no. Son lo que hacemos cotidianamente, que en esa conversación tengamos una buena relación con nosotros mismos. Ahora, qué es lo que pensamos de nuestro esposo. Porque contigo, en mi vida pasada, en mis años pasados, antes de mi transformación, yo decía, pero mira que es un flojo, no levanta la ropa, tenemos la misma habilidad de levantarle, ponerlo en el cesto de la basura, pero quién se cree, porque no ha cortado el césped. Entonces, es decir, empezar a ver lo bonito en otras personas, especialmente las que tenemos a nuestro alrededor, es parte de esta raíz de nuestra psicología. Y la tercera es qué es lo que pensamos del mundo. Guau, bendito Dios por este día. Mira que hay gente buena en el mundo. Oh, guau, mira lo que esta persona está haciendo. Entonces, cambiarlo todo a cuál es la sabiduría, cuál es el regalo del día. Del mundo. Eso es como que es la raíz de nuestra psicología para empezar a hacer esa transformación. Guau. ¿Y cómo haces en esos días en los que las cosas que no salieron bien te pesan más que todos esos puntos positivos que te pusiste? ¿Cómo haces para recuperarte de esos días? Bueno, lo que de entrada tenemos que entender que lo que pensamos, sentimos. Lo que pensamos es lo que lleva a nuestros sentimientos, las emociones, ¿ok? Y esas emociones llevan a nuestro comportamiento y el comportamiento nos da los resultados de vida. Entonces, como yo ya sé que lo que pienso, lo que yo me enfoque es lo que yo voy a sentir y depende de ese sentimiento, mis emociones, yo me voy a comportar. Si sé que el comportamiento que estoy teniendo en estos momentos con mi esposo, con mis hijos, con mis estudiantes. Entonces, yo digo, para. Hay una técnica que se llama para. Entonces, cuando uno dice para, 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 que estás consciente de lo que estás pensando. Alto. Para. Entonces, el cerebro abre, hace un espacio, se llama escatoma, le decimos en inglés. Y la tenemos que llenar con algo positivo, ¿ok? Wow. Yo digo, como mamá de 18 años, tengo un hijo de 18 años contigo, que ya maneja. Últimamente me daba como la, la ansiedad de decir, ok, ¿qué tal si algo le pasa? Si sonaba el teléfono y era él, yo pensé, yo, mi mente se iba a que tuvo un accidente, algo le pasó. Entonces, decía, para, 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 él me va a contar algo hermoso. Él conoció a Adam Sandler en mi mente, ¿no? Es lo que me va a decir. Él me va a contar, él me va a contar que le pasó algo genial, ¿sí? Entonces, es entrenarnos, es entrenarnos. Entonces, es lo que, así es como nos construimos, a base de los entrenamientos. Wow, o sea, que se trata inicialmente de lo que piensas. Y se trata de esa gestión de tus pensamientos que haces. Me recuerdas un libro muy bonito que se llama El campo de la batalla está en la mente. Es de Joyce Mayer. Oh, wow. Una actora que yo amo profundamente. Y, y justamente ella explica eso en su libro. O sea, tu batalla no está con las personas alrededor. Tu batalla realmente está en tu mente. Y cuando ganas la batalla en tu mente, ahora no lo has explicado perfectamente, pues cuando ganas la batalla en tu mente, lo que sientes se transforma. Y, por supuesto, lo que haces y, por supuesto, los resultados que tienes. Entonces, wow, 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 muchísimas gracias por, por tanta sabiduría que nos regalas. No, de nada, gracias por tenerme aquí. Bueno, y la transformación de Pau como Pau, porque nos has hablado de roles de esposa, de tu rol de inmigrante, de tu rol de mamá, de tu rol de profesora, y Pau como mujer, ¿cómo fue esa transformación? Pau como mujer, ha aprendido a aceptarse. He aprendido a aceptarme así, así, así como soy. He aprendido a, a vivir por mis, por mis sueños. El decir, con, con toda la vergüenza del mundo, con toda la pena del mundo, digo, perdónenme, pero yo aquí voy. Y aquí estoy. Y ahora paso. Y ahora paso, porque tengo un propósito fuerte de vida, y ese propósito es más fuerte que mis limitaciones. Elijo ser un instrumento de Dios. Elijo comunicar. Y para eso he tenido que derrumbar barreras, así como yo creo que tú también, André. Para mí tener un, estar aquí contigo, tuve que sobrepasar miedos, tuve que sobrepasar el, el, qué van a decir de mí, tuve que sobrepasar el, oh, wow, nadie me ha dicho si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, entonces debo de dejar de hacerlo. Pero Dios me decía, no, es tu, es tu misión, sigue, sigue adelante. Y aquí estamos. Así que he crecido, he crecido demasiado y sigo en, 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 en esa carrerita de, de seguir creciendo para ser un aún mejor instrumento para mi Dios. ¡Guau! ¡Me encanta, Pau! ¿Cómo te das cuenta que este es tu propósito y cómo inicia tu programa? Cuéntanos un poco sobre tu programa. Yo estuve la semana pasada y salí feliz, recargada, dichosa. Gracias. Cuéntanos cómo descubriste tu propósito y cómo empezaste. Yo descubrí mi propósito, mi propósito, cuando te digo, en ese momento, cuando yo sentí que esta, que este mentor me tuvo tanta compasión, tuvo tanto amor, tanto agradecimiento, donde yo dije, wow, yo quiero hacer eso. Y de ahí, dije, ¿cuáles son los pasos que yo debo de elegir? Empecé a leer más, empecé a tomar más cursos. Y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Porque yo aprendo mucho de las entrevistas. He aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y digo, wow, qué bonito dar mensajes. Y qué bonito sería hacer eso. Y empezó como una idea. Y seguía esa idea en mi cabeza. Y dije, ok, en un evento que tuvimos así virtual, dije, ok, ¿sabes qué? Yo te entrevisto para que la gente te empiece a conocer. Y así empezó. Era por medio de Zoom. Y yo aprendí, gracias a Dios, mi esposo me ha apoyado. Él me compró un programa para editar, me enseñó cómo editar. Entonces, yo editaba, le cortaba el principio y el final y poníamos las entrevistas. Y así fue como empezó. Y después, Dios me mandó a nuestro productor y me ofreció la oportunidad de tener un show en Single TV. Y dije yo, ok. Y después, primero en inglés, ok. Y después, dije, pues me aviento en español. Bueno. Yo estoy igual, pero al revés. Yo estoy primero en español. Y un día de estos hacemos una entrevista en inglés. Oh, primero Dios, ya verás que sí. Y así fue. Y es por la gracia de Dios. Dios, cuando uno aprende a orar, empiezas a escucharlo. Y es, dice, Dios guíame, guíame con tu sabiduría. Y aquí estamos todavía. Total. O sea, que Dios te fue mostrando ese paso a paso. Sí, porque, mira, te voy a contar una historia. Yo a mis, fue en el 2016 me gradué yo de la universidad de aquí, de ciencias, porque yo quería estudiar medicina. Y lo que pasa es que nosotros no planeamos a nuestra tercera hija y quedó embarazada. Entonces, yo ya después de tener dos hijos, sé que para mí en lo personal, los primeros cinco años fueron críticos para su desarrollo y para la conexión entre los padres y el bebé. Entonces, yo decía, guau, cuatro años, escuela de medicina. La escuela de medicina requiere muchísimo tiempo a estudiar exámenes. Entonces, yo decía, guau, tengo, lo voy a dejar. Entonces, pero el decir, ok, dejo ese sueño, me dolió mucho. Y yo me acuerdo que estaba yo por firmar unos, un contrato de trabajo con la prepa para enseñar ciencias, ¿no? Tenía yo mi pancita allá y yo llorando en el carro sola, ¿no? Con Dios. Entonces, yo escuché que él me dijo, si quieres ser doctora, yo camino contigo hasta el final. Pero si quieres ser feliz, enseña, educa. Entonces, yo me dio una paz, me dio una paz inmensa. Entonces, ok, fui, firmé mi contrato como maestra. Entonces, eduqué por dos años porque no tengo el título de maestra, ¿no? Tengo el título de ciencias. Entonces, ese trabajo se va, ¿ok? Porque en inglés no pasé un examen de maestra, ¿no? Entonces, digo, guau, señor, pero tú me dijiste que querías que yo fue, que me dabas la lección de ser educadora, pero ahora me quitaste el trabajo y ahora, ¿qué hago? Por favor, guíame. Un de esos momentos donde no ves a Dios, no sientes a Dios, ¿no? Entonces, fue en ese tiempo, André, donde llegó esta oportunidad de aprender a transformarme, a aprender la superación personal. Entonces, aquí estoy. Y retomaste tu trabajo de educadora. Sí, sí, entonces ocupaban a una maestra el año pasado. Le digo, empecé en septiembre ya después de que las clases habían enseñado. Y dije yo, vamos. Y ahorita estoy haciendo eso. Pero creo que su propósito es esto, enseñar, educar la superación personal. Claro, es que es como un rompecabezas, ¿no? O sea, vamos descubriendo paso a paso, recibimos una pista y pensamos que la pista es el resultado. Y es todo un camino, ¿no? Es todo un camino de oírlo, es todo un camino de aprender de él. Y justamente de ir en esa voluntad perfecta, ¿no? Porque esa voluntad perfecta es ese sueño mucho más alto que el tuyo, que tú no puedes comprender, que no te puedes imaginar, pero pues que muchas veces dices, guau, o sea, ¿cómo es que es esto? ¿No tenía que enseñar ciencias? No, no eran ciencias. No te dije enseñar ciencias. Sí. Te dije, educa. Te educa, exacto. Sí, sí, sí. Entonces digo, oh, guau, ya entendí. Entendí tu mensaje, gracias. Ya sé, porque si yo hubiese seguido como maestra, no hubiese tenido la oportunidad de tener el tiempo. De formarme. De formarme y de tomar estos cursos. Guau. Que me han ayudado. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu programa. ¿Cuándo se transmite? ¿A qué hora se transmite? ¿Qué pueden ver nuestros televidentes allí? Pues son los jueves a las 7 p.m. central, tiempo central, y el programa se llama Creando Propósito con Pau. En inglés es Creando Propósito con Pau. Y es el propósito de recordarle a la gente su propósito de vida. Porque a veces se nos olvida, Andre, la vida se nos va muy, muy rápido a veces porque es la rutina. Entre el trabajo, entre la casa, las responsabilidades de la familia, los días festivos, siempre tenemos algo que hacer. Y a veces como que se nos olvida cuál es ese propósito de vida. Porque estamos como en un modo de sobrevivencia. Así vivía yo. Y yo lo decía, oh, es sobreviviendo. Como si fuera algo normal. En piloto automático, decimos nosotros. Sí, piloto automático. Entonces, el show es, el propósito del show es sacarte de ese piloto automático. De recordarte que hay más, que hay más, hay más en esta vida que dar. Oye, hace un rato nos dijiste, dejé de sentir culpa por querer más. Y esa frase se me quedó en el corazón porque muchos en ese piloto automático decimos, pero mi piloto automático está bien. O sea, tengo probablemente lo que necesito o mucho de lo que soñé. Pero, ¿qué consejo le das a las personas que nos ven para no sentirse culpable por querer más? Si no, avanzar y decir, habrá un paso. Sí, habrá un paso que aquí voy. Bueno, yo les aconsejaría que se preguntaran. Ok, este proyecto que estoy planeando, ¿viene con gratitud? ¿Viene con amor? ¿Viene con fe? Gratitud, amor y fe. Amor, fe, sí, el decir, porque a veces nos tenemos, tenemos la culpabilidad, pero sabemos que hay mucho amor y hay mucha gratitud porque decimos, oh, wow, queremos hacer esto. Pero a veces nuestra mente nos limita. A lo mejor escuchamos una historia que nosotros la interpretamos de que, ok, el dinero es malo. O la popularidad es mala, el querer ser mejor que otros es malo, ok, pero tenemos hermosos talentos que expresar. Dios, Dios quiere que expresemos su luz, que expresemos sus talentos, ¿verdad? Entonces, cuando, si nosotros queremos alinear con este nuevo proyecto que tenemos, decir, ok, lo estoy haciendo con gratitud, de decir, oh, wow, gracias por permitirme expresar mis talentos, Dios. Lo estoy haciendo con amor, lo estoy haciendo con fe, entonces, el alinearnos con nuestro proyecto de una buena manera de decir, ok, esto es algo bueno, esto le va a servir a los demás, adelante, adelante, por favor, porque queremos beneficiar al mundo, queremos ser, agregar ese granito de arena para ayudar a cierto porcentaje de este mundo. Y quién no, si no eres tú, por favor, dime, quién no, si no eres tú, que le puede ayudar a tu vecino o le puede ayudar a una persona a veces que está en el otro lado del mundo. Yo he recibido mensajes que la persona está en el otro lado del mundo y me dice, gracias por tu mensaje, porque salí de mi depresión. Gracias por tu mensaje, porque ahora veo la vida diferente. Entonces, digo, oh, wow, puede que no estemos aquí para que nuestro vecino reciba el mensaje, pero puede que sea otra persona al otro lado del mundo. Totalmente, totalmente, de eso se trata realmente de aportarle al mundo, de ser luz para el mundo. Sí. Y bueno, ¿qué se siente cuando uno cumple el propósito? Ah, pues mucho agradecimiento. La verdad que yo le doy gracias a Dios por cada regalo que yo veo en el día. Si alguien me dice, wow, Pau, tu hijo es maravilloso. Yo digo, gloria a Dios que mi hijo tiene la oportunidad de reflejar la luz de Dios. Entonces, gloria a Dios porque lo estoy guiando de esa manera. Si alguien me dice, oh, wow, tu hijo me hizo reír, qué bárbaro, es hermoso. Entonces, digo, gloria a Dios. Para mí todo eso son regalitos que colecto durante el día y digo, es parte de mi propósito. El ver a mis hijos saludable, gracias, Señor, por guiarme para comprar la comida adecuada que les nutra, ¿no? Porque claro que sí comemos papitas y cositas así, ¿no? Pero a veces, como mamá, a veces se me da la culpabilidad de, ay, no han comido un caldito. Claro. Pero entonces, todos esos son, son, yo los veo como regalos del día, durante el día. Porque creo que tenemos propósitos, muchos propósitos, no nada más uno, ¿no crees, André? Sí, totalmente, totalmente. Todo el mundo, todo el mundo habla del propósito como si el propósito fuera ese secreto escondido, ese tesoro muy bien guardado que si no encuentras, pues estás perdido. Pero yo creo que tenemos, de hecho, propósitos incluso en cada rol que ejecutamos. Probablemente el propósito pueda volverse transversal a los roles. Digamos que yo he descubierto que mi propósito es dar ánimo a las personas. Entonces, pues yo doy ánimo en mi rol de mamá, en mi rol de esposa, en mi rol ejecutivo, en mi rol aquí de presentadora. Pero yo creo que cada rol incluso trae un propósito consigo. O sea, para mí también, para mí poderle entregar unos hijos al mundo que le aporten, que transformen el mundo. Yo recuerdo, wow, yo recuerdo cuando estaba embarazada, mi primera hija había una compañera de la oficina que casi no hablaba. Y era muy cerrada, era muy seria. Y cuando quedé embarazada se puso muy feliz y yo me sorprendí muchísimo. Y me dice, yo sé que te sorprende, pero es que tengo que decirte que me hace muy feliz que las buenas personas tengan hijos. Porque le van a entregar al mundo buenas personas. Entonces, para mí ahí fue como, sello en el corazón, el primer propósito de mi maternidad es crear. Es crear, no, es educar y apoyar y formar a hijos buenos. Que mantengan esa bondad con la que todos nacemos, ¿no? Que su corazón siga siendo el mismo que fue creado. Entonces, yo creo que sí, tenemos un montón de propósitos. Incluso cada rol trae el suyo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uy, Pau, cuéntanos, ¿en dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo pueden saber más de ti? ¿Cómo pueden verte? Me pueden encontrar en LinkedIn, como Paola Gatry. En Instagram, paolagatry9. Luego les cuento la historia, cómo pasó eso. Del 9. Y Facebook, Paola Gatry también. Ahí me pueden agregar como amiga. Mandarme un mensaje. Y yo feliz de conectar con todos ustedes. También está el canal de YouTube, donde pueden ver ciertos de las entrevistas. Y videos. Ay, gracias, Pau, de verdad. Es una alegría poder disfrutar contigo. Cuéntanos, ¿tienes un último mensaje que le quieras entregar a las personas que nos están viendo hoy? Ay, claro que sí, que disfruten la vida. La vida es bella. Encuentren los regalos que ustedes reciben cada día. La vida es bella. Hay que cambiar esa psicología. ¿Qué es lo que piensas de ti? ¿Qué es lo que piensas de los demás? ¿Y qué es lo que piensas del mundo? Y disfruta, disfruta el camino, porque el camino es hermoso. Wow, gracias, Pau. Dios te bendiga. Gracias por regalarme este espacio tan lindo. Que puedas reflexionar mucho y que las personas también puedan reflexionar y saber que Dios es bueno, que está ahí para ustedes. Y que la mejor forma de disfrutar la vida es de su madre. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, recuerden todos que también pueden escuchar este programa en la red de radio Spanglish World Networks y por favor echen un vistazo a nuestra página web spanglishworld.ca para todas las noticias y programación. Spanglish World Networks, míralo, escúchalo, léelo, descárgalo y píbelo. Píbelo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!